Tras darse a conocer la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir a Roberto Arzú y Neto Brand por realizar campaña anticipada, ambos se pronunciaron y han externado sus puntos de vista. El alcalde de Misco indicó que peleará legalmente para revertir la decisión del TSE. Además, argumentó que su podcast es un espacio de entrevistas de temas varios con diferentes personalidades del país y no con fines políticos. En poder representar y comprobar que esta resolución que está vedándome el derecho de participar a el próximo evento electoral no está conforme a derecho. Por varias razones. La primera y la más importante, me atrevería yo a decir, es que yo nunca he incurrido en propaganda anticipada ni legal. Para empezar, el podcast de Neto Brand no es un podcast político. Es un podcast donde he buscado la forma de poder llevar historias de personas de guatemaltecos o no guatemaltecos que con su vida, que con su esfuerzo, con su liderazgo y con su creatividad han podido trascender y hacer cambios en beneficio de Guatemala y del país donde ellos son. Por su parte, Roberto Arzú arremetió en contra del gobierno del presidente Alejandro Amatey acusándolo de corrupción. Incluso señaló que ha recibido amenazas. Una de ellas era dejarlo fuera de la contienda electoral del 2023. Y amenazas también. Y amenazas no solo de que no me van a inscribir, sino amenazas de que tenga cuidado. Presidente Amatey, la dirección de mi casa es la cuarta avenida 1850, zona 14. Aquí lo estoy esperando. Yo no quiero confrontar con nadie y quiero seguir los pasos de mi padre que hizo la paz en Guatemala. Ambos candidatos no fueron inscritos por el TSE por incumplir con el artículo 94 bis de la ley electoral y de partidos políticos, ya que fueron advertidos por sus publicaciones en redes sociales que aparentemente realizaban campaña anticipada. Bran y Arzú tienen tres días para impugnar la decisión del Tribunal Supremo Electoral.